hola y muy buenas a todos en el episodio 18 con nuestro querido personaje rajana maximus y bueno estamos un paso más cerca de crear nuestra bueno nuestro reino y bueno pues para conseguir eso necesitamos por lo menos estar en paz con alguien que sería algo bastante aceptable la verdad para poder independizarnos de una vez por todas no sé si en este episodio de la tiempo porque ya digo que no va a ser directo va a ser un episodio grabado como como que estáis viendo porque no tengo ya más tiempo para para hacer directos por desgracia si algún día puedo pues ya os lo aviso eso por supuesto así que bueno vamos a continuar y quiero ver un poco el castillo de pinosa a ver argolón que este esta ciudad creo que capturamos una vez y la volvieron a capturar y al mar es igual se van cambiando todo el rato así que bueno maquer de momento mientras la podamos aguantar ahí perfecto eso sí necesito tropas y bastantes a decir verdad y así podríamos comentar a alguien más porque el encanto por suerte lo tenemos bastante alto lo cual nos viene muy bien para la europa para convencer a señores que se pasen a nuestro reino así que bueno de momento si podemos continuar así pues perfecto y bien la moral de momento la tenemos bastante alta lo cual no está nada mal y aquí vamos a forzar a que nos den los reclutas voy a atacar porque aquí la resolución automática de vez en cuando me duele un poco así me he fijado en una campaña que hice con lo que estoy haciendo por mi cuenta los landianos holandianos no sé cómo se pronunciará básicamente la caballería al final te puede montar un ejército te sienta fácil y ya ni que te quien te pare es que es súper absurdo la caballería que en los asedios eso sí es distinto pero en combate terrestre os digo en serio que podéis reventar que da gusto y me tengo que comprar la lanza en ristre una vez por todas que creo que la compré ahora me equiparé me aportaba el señor eso sí encontrar no durarte de tier 6 o griego que es jodido no lo siguiente si encuentras suerte vale perfecto por cierto la traducción correcta así que muchas gracias a todos los que han contribuido a la traducción que lo pongo en los comentarios aquí en la descripción porque la verdad es que se agradece a las personas de caballería de calradia el curro que tiene traducir esto con todos los espacios que lleva con todo texto que hay porque no es poco la verdad así que muchas gracias queridos señores bueno no le voy a comprar total en todos casos se quedaría 10% más daño si se equipa a un tipo de maza a no eso no vale pues esto es que me vendría bien voy a reducir el peso de los escudos porque muy lentísimo en castillo pinosa vale y debería ganar bastante influencia eso me interesa en ganar mucha influencia bien ya me hemos tenido que dar a la lanza para variar por lo menos me doy cuenta tarde pero pero bueno por lo menos me doy cuenta vale que vería como no quiero perder ninguna unidad vale ahora casi casi otra vez vale perfecto a ver los prisioneros de estos me vienen súper bien porque como acaban siendo de la misma cultura mía vale ahora aumentar el número de tropas sí sí el número de ejército de prisioneros también aumentará en este caso no lo he hecho pero bueno vamos a dejar los prisioneros aquí que si nos subirá la influencia bien ahí no nada más morras quería ir y ahora me he cambiado la lanza mira pero esto me lo voy a quitar ¿podría reclutar alguno? no ¿verdad? ah sí mira podía uno vale bien deberíamos curarnos siempre voy diciendo pero es que es verdad deberíamos curarnos ya y aquí no hay nadie entiendo en la ciudad administrándola vamos a poner a tatic joder un tier 6 estas maduras jodido de encontrar eh es mejor que la que llevo yo incluso a ver cómo se vería hostia guapo doy miedo y todo queda bien hostia que guapo tío la armadura vean bolas pelota picada lanza de punta ancha no había una que era en riste bueno hay que buscarla esa lanza porque me interesa bueno me interesa la necesito si no pues oye la crearemos vamos a poder estas defensor estrés vale vale una batalla vamos a ponerlo en la lanza 179 creo que no es suficiente alcance esta si lanza en riste es la que me interesa a mi chagan vale bueno una pena bueno yo he visto la barra de poder además aunque creo este señor no la entiende vale vamos a coger la altura aquí vale ya vienen por ahí vale oh cuánto tiempo símbrano de san riste macho tenía ganas ya Llevo a dar con alzar listra y hubiese sido la leche Bien, que vayan lloviendo flechas Es lo importante Joder, si está lloviendo No estoy aceptando ni una balanza listra, que triste Es lo que ha dado, tipo Y justo me la quita Bien Quiero matar al Lord Bueno, me vale también La verdad es que la danza en listra en este Banner Law lo puedes poner bastante más rápido que en el Warband Lo tengo que estar mal al árbol Voy a tensar todo contra la pared Muerto estás Puma ya A ver, no ha muerto Espérate Uy Por qué está ese árbol Dios mío Dios mío Bien Uno de los hermanos, es que además lo hemos capturado, perfecto Lo vamos a poner prisionero Bien Buffelari Bien Sobre el límite, me gusta Así vamos a Pumperla y nos metemos ahí a todos 5 con 1 No está mal Madre mía de prisioneros cadáver aquí ya Y lords hay unos cuantos Bien Ampresla ya tienen muros nivel 3 Ya se han construido el final Buenísima La propuesta de menos 14, ¿por qué? Escasez de comida La guarnición La guarnición La guarnición Pero tampoco quita tanto O sea que quita Prosperidad Vale, voy a quedarme un rato Un tiempo bastante largo aquí Porque juraría que eso afectaba también Que tú estabas en el imperio En tu ciudad ahí descansando también Tenía un efecto positivo Vamos Creo recordar Hostia, fastidies Crejita dejó el reino del sur Qué cagada Pues no es que tengan Pujos territorios, ¿eh? Los crejitas Son pocos traidores, ¿no? O sea Me voy y me vuelvo Pues mía, mi sea La ciudad que originalmente No la habíamos tocado Pues Pues mía, pues Es que ahora Bueno Hay discaso de comida Pero necesito tropas ahí Así que tropas al canto Mi casco de catafracto, tío ¿Cómo se consigue? Por supuesto que no me deja dormir bien por las noches, ¿eh? Tengo teniendo pesadillas No encuentro la forma De Hacer aparecer el casco No hay manera, ¿eh? 333 tropas hay bastantes dejó la banda de traidores se revelan aquí todos más en estaba siendo mejor se dio no ponía macer a valer la aldea madre mía cuántas guerras tenemos aquí abiertas otra opción que me planteo yo es aunque nos ataque no nos causen problemas y directamente batania para que estamos en paz e intentar terminar la misión de crear nuestro propio reino porque al igual al hacer eso dejamos estar en guerra con con todas las facciones quizás entramos en guerra con la nuestra pero bueno yo creo que aguantamos ahora sí también me dijisteis que es posible y claro al morir al morir la reina en la gaya pasa a ser nuestros territorios porque su descendiente es su hija y nosotros estamos casados con ella entonces cuando muera que se supone que podemos hacer algo para que muera de la verdad impresorio ha sido hecha prisionera por taslur de guzai vale pues a ver si alguna forma de hablar con taslur para decir alguien me ha dicho que tienes que asesinarla vale le enviamos una nota y tendremos que buscar cómo hacerlo y si no pues nada podemos hacer ejecuciones en masa y y quitarnos nobles de encima ser un ejecutor también está bien visto bien no pero bueno podemos ser un un verdugo de nuevo no está bien visto pero la opción siempre está ahí no muertísimo me encanta la lanzanristra de verdad no hay algo que me enamore más como esta gente así especial y se tiene que tirar de cabeza con suicida y es que os digo que voy a perder tropas de esa forma vale propongo que le doy el cataflato macho tengo una puntería para matar mis tropas tengo un ton innato ya joder bola uff cupita No me han dado tiempo, lo han fulminado. Toma ya, con todo el patita. Ah, no he perdido tropas, ¿yo? Vale, vale, perfecto. Mira, si esa batalla sí que me gusta a mí. Recibimos 2200, hostias. Nada mal las tropas, ¿eh? Pero, broma. Vale, guardamos. A ver, en Samatha, vamos a ver si hay algunas tropas. La miel. Y Tidillo agudo, súper mega molesto. Vale, la cabería por aquí arriba. Vale. Así pillamos a arqueros aquí desprevenidos. Bueno, desprevenidos ese tío, ¿no? Una flecha me ha metido, macho. Entre lomo y espalda. Vale. Vale. Desapareció. Desapareció. Vale. Vale. Nada mal. Pam, pam, pam. Pam, pam. Vale. Me gusta, me gusta tener estas tropas. Vale. Micea sería una ciudad interesante de poder capturar. 410 tropas. Bueno, puede tener la guarnición de Tulum. Pero bueno, no está mal, no está mal. Mesui. Me cago en esa traidora. Propietario del castillo, Melión. Vale. Melión. Esto me gusta de la traducción porque esta sí que te la traduce bien, bien. Y no hay mucho... O sea, no hay problema. Yo desde el momento he visto todo bastante correcto. Castillo y Melión. Ah, vale. El primer castillo. Bueno, en principio el primero fue... El castillo Siratos creo el primero que me dieron. Que no lo llegue ni a ver. Vale, pero el castillo y Melión sería interesante poder capturarlo, eh. O sea, tenerlo. Bueno, quien dice interesante, dice que me da igual. Zaratis, te lo vas a quedar tú. No te lo vas a quedar, Zaratis. Lo siento, te he intentado apoyar. La gente lo ha visto. El público lo ha visto. Pero no era tu momento, ya está. No era tu momento. Vale, así que nada. Vamos a dejarlo por aquí este episodio. En el siguiente nos enfrentaremos a estos dos ejércitos. Y a ver si el... El Imperio del Sur decide entrar en paz. Con algún reino. A ver si le da el venazo o algo a la reina. Pues claro, como está prisionera, ya veremos a ver qué tal queda. Vale, así que lo he dicho. Lo dejamos aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que seguramente quizás también esté grabado. No lo sé. Todo se verá. Así que nada, gente. Un saludo. Y hasta otra. Cuidaros. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.